Aguasana patrocina este espacio Este jueves la actualidad de Vigo se centró en los actos del día contra la violencia machista. Así, esta mañana se llevó a cabo en el Concello el encuentro virtual con jóvenes en Laza Vigo, mientras que la Diputación organizó en el Museo Marco una performance a cargo de Merced Rande. A las 8 comenzó desde Vía Norte la manifestación, convocada por la plataforma Feminismo Unitario. Todos ellos piden el fin de la violencia machista en la sociedad. Además de la pandemia machista, Vigo y Galicia continúan sufriendo las consecuencias del coronavirus. La ciudad superó en las últimas 24 horas los 900 casos activos, mientras que la comunidad alcanzó los 100 hospitalizados por esta enfermedad. Hoy se ha conocido que Europa dio luz verde para vacunar con Pfizer a los niños de entre 5 y 11 años, por lo que Alberto Núñez Feijóo ha anunciado que Galicia quiere inocular a esta franja de edad en las vacaciones de Navidad si hay dosis suficientes. El encierro de profesionales del director de la peluquería en Vigo también ha dado mucho que hablar este jueves, después de que decenas de personas de toda la provincia secundaran la protesta de Rosa Figueiras, peluquera que tiene su negocio en la calle El Duallén y que pide un IVA reducido para sus negocios. Entre otras noticias, Vigo estrenó hoy la Administración Digital Integral, la nueva dependencia del Ministerio de Hacienda que está instalada en la antigua sede de la Tesorería General de Seguridad Social de García Barbón. Su apertura supone un salto cualitativo por cuanto se trata de un servicio que se implanta solo en grandes capitales. Y en el ámbito deportivo, Mendizorroza será el destino del primer viaje organizado del celtismo desde marzo de 2020, por lo que unos 150 aficionados se desplazarán con el equipo a Vitoria por primera vez desde que comenzó la pandemia. Este viaje se llevará a cabo la semana en la que la ciudad deportiva Fouteza cumple un año desde su inauguración.